La primavera No muy lejos de allí quedaba la charca azul, la que por la quietud de sus aguas más bien parecía un inmenso pedazo de cristal abandonado. El laurel que estaba a la salida del jardín ocupaba más y más espacio. Tal vez por frondoso y verde seguía viviendo allí el pajarito amigo de Pedro, quien volaba hasta las ramas más altas al amanecer y cantando decía más o menos así. Esa mañana Pedro le respondió. Yo también me siento muy feliz y le dije a mi abuelo que estaría por aquí jugando contigo. Pedro y el pajarito recorretearon la orilla de la charca y recordaron la vez que por allí se apareció el lobo, el que de una sola dentellana se tragó al pobre pato. ¿Qué habrá sido de la vida de mi amigo el pato? Mientras el pajarito hablaba con voz melancólica, Pedro ideaba un atrevido plan. En tanto se le escapaban algunas palabras. Vamos, después regresamos. Yo puedo ayudarte. Dijo el gato que sigilosamente había llegado hasta el lugar y se acariciaba la cabeza y el lomo con las piernas de Pedro. El inteligente pajarito, al igual que el gato, sabía que Pedro planeaba la forma de ir hasta el zoológico para tener noticias del pobre patico, que el lobo llevaba en su barriga cuando lo entregaron allí y también se puso en función del plan. Pedro, sin pensarlo dos veces, arrancó una hojita de su libreta de diario y escribió a su abuelo. Querido abuelo, dentro de una hora ya estaré de vueltas. El veterinario del zoológico me mandó a buscar en su autobús. Te quiere, Pedro. Pedro le explicó al pajarito que entrara sigilosamente y pusiera la notica en la mesa del comedor, por si su abuelo regresaba de la estancia primero que ellos del zoológico no se preocuparan mucho por su ausencia. Esta vez el gato iba al frente de la comitiva seguido de Pedro, el que a cada rato miraba para atrás, como si quisiera medir tramo a tramo su atrevimiento de salir sin esperar la respuesta de su abuelo. El pajarito iba y venía revoleteando por todo el trillo que conducía al gran zoológico de la ciudad. El abuelo de Pedro ese día se había empeñado en voltear toda la estancia, y al contemplar los sembrados de maíz, recordó con tristeza cuánto le gustaba a su pato comer esos granos dorados. Y entonces pensó... Caray, cuando llegue a la casa hablaré con Pedro para que se llegue hasta el zoológico. ¿Quién sabe si el médico veterinario pudo sacarlo con vida de la barriga del lobo? Pedro había ido otras veces hasta el zoológico. La restaba con permiso de su abuelo. Buenos días, señor. Buenos días, señor valiente. ¿Qué te trae esta vez por acá? Bueno, mire, mucho hemos caminado para llegar hasta aquí, ¿sabes? Es que quisiéramos saber... Mire, mejor le explico. Sí, explícate, explícate. Cuando dejamos aquella vez el lobo en este zoológico, el veterinario nos dijo que aún el pato que él se había tragado estaba vivo y que a lo mejor le abría la barriga y se lo sacaba. Entonces, nosotros queremos saber, señor, si... Espera, espera un momentito que ahora mismo te traigo el veterinario, ¿eh? Ajá. Bienvenido, Pedro. Todo este tiempo te hemos estado esperando. Pedro enseguida se percató que no solo el veterinario lo estaba esperando y casi no pudo articular palabra alguna de tanta emoción. Que nos... que nos han estado esperando. Pero que... que quiénes... Pues yo y tu amigo el pato. Vengan por aquí. ¡Qué bueno! El veterinario abrió... Una jaula de malla mitálica muy fina y dejó en libertad el pato del abuelo de Pedro. ¡Venga, mi pato, venga! Gritó Pedro emocionado. ¡Guau, guau, guau! Al fin volveré a ver la charca más linda del mundo y continuaré viviendo con mis viejos amigos. Pedro agradeció mucho al veterinario todo cuanto hizo por su pato y lo felicitó además porque el lobo también estaba allí, como si nada le hubiera pasado. Jubilosos se emprendieron el camino de regreso, Pedro, el gato, el pajarito y el pato, que no cesaba de charlar y charlar describiendo al horrible lobo por dentro. El abuelo ya estaba esperando al valiente Pedro y a sus amigos en la portada del jardín. En una mano traía la nota donde estaba el recado de su nieto y en la otra grandes mazorcas de maíz para el pato. Ese día la casa de Pedro estaba de fiesta por el retorno del querido patico y porque estaban seguros de que el lobo permanecería encerrado en una formidable jaula del zoológico, sin que pudiera volver a interrumpir la tranquilidad y la felicidad de todos los allí presentes. Claro, así mismo era todo gracias al decidido y valiente Pedro. Gracias por ver el video.